No se preguntan, Dios mío, mujeres, mujeres, ¿y qué viste, padre? ¿Viste marido? ¿Viste socar? ¿Viste piso? Yo digo, no, no, ¿sí? ¿Viste quién soy? Yo soy Tarzan. Fue un fotógrafo originario de la República Checa. Y dirás, ¿qué tiene de especial este fotógrafo? ¿Por qué lo mencionas? ¿Por qué le haces un video específicamente a él? Bueno, antes de aterrizar todo este tema y esta pregunta, hay que irnos a su pasado, a sus inicios. Bueno, este fotógrafo iba en contra de todos estos movimientos artísticos del progresismo comunista. Esto quiere decir, en palabras, pues, más coloquiales, que el güey no se quería como jactar directamente del arte y ser famoso. Y mírenme, yo soy el fotógrafo. Este güey era todo lo contrario. El güey hacía fotos solamente porque le gustaba y le valía verga la, pues, la opinión de la gente. Le valía que fuera a ser famoso, que tuviera una galería de fotos. Él solamente lo hacía para en contra del sistema, ¿saben? Como que romper ese estereotipo del artista que se tenía en aquellos tiempos. Era una persona que quería romper el sistema, que se iba fuera del sistema, que no quería, pues, toda esa atención hacia él solamente por ser fotógrafo o artista, como él no le gustaba que lo llamaran. Bueno, esta persona empieza a estudiar en Bellas Artes a una edad, pues, promedio, joven. Entra a la universidad y se desenvuelve muy bien en lo que son las artes de la pintura y el dibujo. Pero él abandona la escuela en 1948. ¿Por qué? Debido a que en estos años estaba como que la transición de la Segunda Guerra Mundial, entonces había muchos conflictos. Esta persona decide dejar la universidad. Porque debido a esto de la Segunda Guerra Mundial, a los estudiantes se les retiró como que ese beneficio del estudiar. Y se les mandaba a ser obreros o trabajadores directamente por su edad y porque tenían la fuerza y la energía. Obviamente, pues, era una explotación. Por lo cual, este hombre dejó la escuela para evitar eso, para dedicarse como que a ser un obrero. Entonces, esta persona como se opone ante este movimiento, empieza a ser un vagabundo, una persona que no tiene ingresos y simplemente se empieza a aislar de la sociedad. Miroslav, entonces, empieza como que a decir, verga, pues, ya valió madre. Se empieza a ser como indigente. La gente lo empieza a tachar como el loquito. Entonces, incluso los policías lo detenían sin razón. Simplemente lo detenían porque decían que era el loco, era el vagabundo, era una persona don nadie. Incluso lo tacharon de enfermo mental y después de esto, de que lo detiene la policía, lo llegaron a internar en hospitales psiquiátricos porque decían, este güey, pues, está loco. Esta persona no estaba loco como tal. Descuidó mucho su aspecto físico, por lo cual se veía como un vagabundo. Se veía como una persona, pues, sin hogar. Una persona que tenía bajos recursos, pero su objetivo era verse así, dirías, porque este güey quería verse vagabundo. Entonces, él creó como que este movimiento donde descuidaba su aspecto como en forma de protesta, como en forma de, no me afecta que yo esté así, entonces estoy descuidando mi aspecto físico como protesta contra el gobierno, contra el sistema. Así lo manejaba él. Bueno, en 1960, cuando sale de estas prisiones y también daba brincos a hospitales psiquiátricos, empieza, pues, ya a través de nuevo en las calles. En este año es donde este hombre, Miroslav, empieza a hurgar en la basura y empieza a encontrar partes de cámaras viejas. Empieza a armar su propia cámara, su propia cámara con objetos de la basura. Aquí es donde ya se pone bueno el asunto y entramos más al enfoque de la fotografía. Esta persona, esta persona empieza a armar una cámara fotográfica con todas las cosas que encontraba en la basura. Y entonces él para desarrollar un lente, desarrollar un temporizador y todas las funciones que tiene una cámara, lo empieza a hacer a base de basura. Algunos de los elementos que usaba, pues, eran latas, cartones, taparroscas, ligas. Incluso las ligas las utilizaba para hacer como que el abre y cierra del obturador de la cámara. Entonces todo lo hizo artesanal con basura. Se dice que también esta persona creó un telefoto o un teleobjetivo, que es algo así. Esto es un teleobjetivo, un lente enorme para, pues, distancias largas, fotografías a distancia. Entonces esta persona lo desarrolló con basura. Bueno, esta persona iba por las calles con su camarita. Imaginen, ven a una persona sucia, con mala ropa, con actitudes algo, pues, extrañas. Y él, según él, te está tomando fotos en la calle. Saca una cámara hecha de basura. ¿Tú qué piensas? O sea, es una persona que tal vez no sabe lo que está haciendo. Y simplemente juega a tener una cámara porque tiene alguna enfermedad mental. Pero, oh, todos pensaban eso. Pero no, este fotógrafo, Miroslav. Pero bueno, Miroslav, a pesar de que era juzgado como el loquito que traía una cámara que no funcionaba, lograba sacar 100 fotos por día. Generalmente se basaba en sacar retratos a mujeres que andaban por la calle. Le interesaba, le gustaba mucho retratar a las mujeres. Como que la naturaleza de la mujer en la calle, la mujer urbana. Siempre retrataba a mujeres generalmente. O sea, imagínense la cantidad de inteligencia, de destreza que tienes que tener para desarrollar una cámara funcional con basura. Y pongamos en cuenta que antes se tenía que revelar una fotografía. Estas fotografías las revelaba en diferentes papeles. O sea, en aluminio, en diferentes materiales. No era un papel fotográfico. Entonces, esta persona lo revelaba, obviamente de una mala calidad como las que están apareciendo en pantalla. Pero estas fotografías, él mismo todavía las retocaba a mano con pintura. Porque ya recordemos que esta persona era muy hábil en la pintura y el dibujo. Entonces, trataba de retocar estas fotografías a mano. Y esto era lo que daba el arte, lo que daba la esencia de esta persona y de sus fotografías. Entonces, pónganse a pensar la perspectiva de este artista. Que esto, sinceramente, era arte sin que él lo quisiera llamar así. Porque diseñó su propia cámara. Imprimía sus fotografías en cualquier tipo de material. No importaba cuál. Retocaba sus fotos a mano. Para mí esto es muy sorprendente en cuestión de cómo englobaba tanto en la fotografía. Y él decía algo muy bueno. O sea, él era consciente que sus fotos no eran súper nítidas, enfocadas y muy buenas. Pero era lo que él decía. El arte está en eso. El arte está en que la fotografía que yo te estoy mostrando tiene vida. Tiene un sentimiento, tiene un proceso que yo le estoy dejando ahí. O sea, no necesariamente tiene que verse bonito para que sea agradable. Hay una frase que él dijo, que las voy a citar. Primero que nada, hay que tener una cámara pésima. Y si quieres ser famoso, debes hacer algo peor que nadie en el mundo. A lo que él se refiere es que su arte era tan malo visto en aquel tiempo que era tan bueno. O sea, de tan malo que era, era por lo relevante que se daba a conocer. Entonces dirás, ¿cómo descubrieron a este fotógrafo artista? Bueno, en el año 2000 lo descubrió Harold Schisman. Schisman, no sé cómo se pronuncia exactamente. Pero esta persona lo descubre. Descubre sus fotografías, su arte, la manera en la que vive. Y le invita a hacer una exposición de sus fotografías. Le dice, oye, ¿sabes qué? Me gusta tu trabajo. ¿Cómo ves? Esta fue como que la exposición más famosa que tuvo Miroslav. Que la cual no asistió. Pero antes tuvo otra. Que no fue tan famosa, pero también tuvo. En total tuvo tres exposiciones. La tercera fue en 2009 en Sevilla. Que fue la última. Algo curioso es que Miroslav nunca fue a sus exposiciones de fotografía. Por lo mismo que su postura era tan fuerte en contra del sistema. Él no asistía o no quería ser el foco de atención en sus fotos. Él compartía su arte porque hasta ese cierto punto era lo que él quería representar o retratar. Pero él ser el centro de atención. Así que, pues no. Él no iba a sus exposiciones. Era una persona muy peculiar, muy interesante. Pero sí, a continuación les estoy mostrando algunas de las fotografías que Miroslav realizó. Con la cámara hecha por sus propias manos, se podría decir. Donde, sinceramente, es una historia que a mí me atrapó. Me hizo investigar e indagar más. No hay mucha información de Miroslav. Hay un documento en Wikipedia, pero muy banal. Entonces tuve que ver unos documentales y aparte también unos foros que es donde explican un poquito. Pero siento que esta persona merece más reconocimiento del que tiene. Por eso hice este video. No hay ningún video en español que yo haya visto o que he encontrado sobre Miroslav. Entonces, creo que es un pequeño aporte para que su arte siga perdurando. De menos en nuestro lenguaje. Ya que es una persona que nunca había escuchado. Creo que tampoco es tan famoso. Pero tiene una historia muy interesante. Y creo que eso es lo que hace su arte muy peculiar. Y pues ahí está la lección. Es lo que responde la pregunta del inicio. ¿Qué te detiene a ti? ¿Qué te detiene de hacer fotos? ¿Qué te detiene de hacer video? ¿Pintura? Lo que tú quieras. No necesitas lo mejor para ser el mejor, ¿sabes? Tienes que darle tu esencia, tu toque. Y tus defectos o tus decadencias en tu equipo son lo que hacen tu marquita especial cuando lo haces. O sea, eso es lo que da relevancia a lo que estás haciendo y no se repite. No es una réplica. Es único. Así que esta es la biografía de Miroslav. Espero les haya gustado. Dejen su comentario. ¿Y qué piensan de las fotografías? Para mí son fotografías muy buenas. Es una persona que me inspiró bastante. No en el grado de no bañarme. Pero sí es muy interesante la manera en cómo la fotografía puede abarcar muchos campos. Y englobarse en tan poco y expresar tanto, ¿sabes? Estoy muy enamorado de todo este mundillo que apenas estoy descubriendo y pues se los comparto. Trato de darles un contenido un poquito enriquecedor y esto me enriqueció bastante. Y se los quiero compartir a ustedes. Entonces, ya saben que si quieren otro video así informativo sobre alguna biografía de algún fotógrafo interesante, famoso, pues déjenlo en los comentarios. Así que síganme en mis redes sociales, si quieren, en Instagram. Aquí está apareciendo en pantalla. Y pues vean los demás videos que también están muy interesantes. Muchas gracias por verme. Yo soy Hammer y nos vemos en otro video. Bye. Bye.